Procedimos a dejar plasmado el recuerdo de ellos en un mural para tenerlos presentes siempre y con una llama que jamás se apaga, ya que hoy siguen siendo cada uno de ellos una luz que nos motiva a seguir combatiendo esta pandemia y agradecer sobre todo en el acto también a todos los colegas de la provincia de Jujuy que han demostrado su vocación y su pasión por la medicina y los médicos de Jujuy han hecho lo imposible para dar la mayor atención a la población. Así que desde acá, desde el Consejo Médico de Jujuy, es un orgullo tener los colegas que tenemos. Nuestros colegas que han fallecido en esta pandemia, son 11, que están registrados acá en el mural, se fueron a una gira médica en el cielo porque el médico elige esta vocación y la elige de una manera muy especial. Ser médico involucra todas las horas de nuestros días porque las consultas vienen de todos lados, desde nuestros familiares, desde nuestros vecinos, desde conocidos, en cualquier momento y en cualquier oportunidad.